No hay distancia de dar para el amor Y le no quiero que te escuche a ver No hay distancia de dar para el amor Y le no quiero, le no quiero Me enamoré Tanto me enamoré Y no pensé Amarte tanto Ay, tanto, ay, tanto Nada más vamos a parar de agradecer a todos ustedes Por el respeto, por el cariño Por el recibimiento tan pero no tan amable Seguimos Pero con palmas arriba, vamos, dale, dale, vamos Las palmas arriba, a ver Palmas arriba Cumbia, cumbia, cumbia Eso No, 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 no Le mandamos un saludo a la extraterrestre verde que veo por allá Le voy a presentar a un músico más Él es un músico prácticamente nuevo Hace muy poquito está con la agrupación Marilyn Quiero pedir un fuerte aplauso y le grito a las mujeres Para Alejandro en la batería esta noche Y nosotros seguimos Salud, eh Salud para todos y todas Solamente los solteros Solamente los cumbieros con las manos Ven arriba esta noche, vamos Porque el que no hace palma esta noche Es un tremendo aburrido La palma, vamos, dale Cumbia, cumbia, cumbia Eso Es de Buenos Aires, Argentina La única original e internacional Esta dice así nomás Tengo un corazón Que está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más No puede más Mi corazón No puede más Sufriré de amor Me tienes a tus pies Toda mi vida Tú la tienes A tus pies Sigue Me dices Me dices que me amas Solamente En la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufriré de amor Seguimos Seguimos Con las palmas Como siempre Vamos Palmas arriba A bailar A bailar Dale, dale, dale Eso Cumbia romántica Le estoy bollando esta noche Una vez más Esto dice Tengo un corazón Que está cansado Que está cansado De llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más No puede más Sufriré de amor Me tienes a tus pies Toda mi vida Tú la tienes A tus pies Sigue Me dices que me amas Solamente Cuando estamos En la cama No puede más No puede más Descubrir De amor Como siempre Los aplausos son para todos ustedes Muchas gracias Que nos piden un fuerte aplauso Y le grito a las mujeres Para mí Están en los timbales Cortame la base Por favor Mirá, además Si arrancamos así Estamos mal Es perfecto El técnico Se acaba de desafinar Un poquito El bajo Entonces como esto es completamente en vivo El muchacho va a tener que afinar el bajo Ahora Yo lo tengo que ¿No conocen un bajita por acá? No hay un bajita como para aquí Ah Hay un cantito ahí Hola Quiero aprovechar Nuevamente para mandar un saludo A una persona muy especial Son todos especiales para nosotros Porque estamos muy felices de estar acá Y por recibimiento A la persona que está haciendo el lenguaje de seña Que está en la televisión Transmitiendo todo lo que hacemos nosotros Lo que decimos Así que un fuerte aplauso para ella también Que es un trabajo espectacular Hay que reconocerlo A la gente de sonido también A mi amigo Oveja Que está en sonido por allá A Yosaf Que está acá también trabajando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimos aplausos para ellos A la gente de técnica Iluminación A la gente de pantalla A la gente que está en la valla Que hace posible que estemos acá Y que todo lo que se haga de la mañana ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se acuerdan la canción? Bueno La siguiente canción Es una canción muy particular también Porque es una canción Que fue escrita pensando En algunas mujeres Que le hacen mal a los hombres Esta canción No se llama Te falta sufrir Y es que no la baila Es que no la baila Que se vaya a dormir Te falta sufrir Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender A querer A querer y amar A querer y amar A tener todo por ti Nadie es el niño Él es el amor Él es el amor Él que paga con traición Se queda sola y sin amor Y sin amor Ayer Mejoraste Y cambiarías Pero como siempre Pero como siempre Era mentiras Y yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar No te perdonaré No volveré El tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a cumplir Y en nuestro juego El amor El que paga con traición Solo a ti te quedará Las palmas Arriba Las palmas Vamos Dale Y todo lo que uniera Con las palmas Las palmas Arriba Las palmas Arriba Sigue 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 Recordando viejos tiempos ¡Vamos! Una vez más Te falta cubrir Te falta aprender A creer y amar A quien da todo por ti Nadie te enseña Que en el amor El que paga con traición Se queda sola Y sin amor Y sin amor Ayer Mejoraste Me cambiaría Pero como siempre Era mentira Y yo por ti Te juro que nada Mi vida Ay, pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Te vas a desllorar ¡Vamos! No volveré El tiempo atrás Porque el que amar Más va a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego El amor El que paga con traición Son a ti Que quedarán ¿Por qué olvidar? ¿Por qué olvidar? Difícil para mí Las palmas Las palmas arriba Las palmas Y todos los mundiales Las palmas arriba Vamos Porque seguimos Recordando Mejos tiempos Cuenta la única Original Internacional Los recuerdos No No me dejan vivir Maldito corazón Olvidar Porque olvidar Díaz No Maldito corazón No 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 olvidarte, a ti no puedo No olvidarte Y seguimos con las palmas arriba, las palmas y las palmas A bailar, a bailar, a bailar Cumbia, cumbia Romántica Y testimonial Dale Vamos, vamos, una vez más Esto dice Los recuerdos de un amor Me dejan vivir Maldito corazón ¿Qué es? Escúchame ¿Por qué olvidar Difícil para mí ¿Por qué olvidar? Difícil para mí No olvidarte, a ti no puedo No, 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 no No olvidarte No, 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 no No olvidarte No, 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 no No olvidarte Muchas gracias Muchas gracias ¿Nos vamos? ¿Seguimos? Bueno Le mandamos un saludo a las chicas que están acá como locas Las tres de rojo ahí, que están como locas Mirá A los camaroros, porque también le mandamos un saludo Durante que están trabajando ahí Tratá de que no se me vea mucho la panza Bueno Bueno Saludamos también a todos los vendedores que están ahí metiendo chocolate No sé que estaban ahí recién A todos los muchachos por acá Salud para todos, para todas Claro que sí A la gente y al catering también que nos sirvió con tanto cariño Uno de esos muchachos es re rico Yo me comí como 50 más también Y seguimos recordando viejos tiempos Con esto que dice así nomás Y las palmas arriba, vamos, dale, 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 dale Y dame palmas, dame palmas Arriba, chimpado, vamos, vamos Esto dice así nomás Me he enseñado tanto Que a conocer de ti me provoca llanto Y como es esta vida Como es esta vida Y dar a mis heridas Y dime cómo hacer Que una vez más que le toca perder Ay, me notaré Y dime cómo hacer Vamos Que una vez más Ay, me notaré Y cómo hago yo Cómo le pido que Que no me quiere más Que todo termino Cómo hago para aplicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le pido que Que no me quiere más Que todo termino Cómo hago para aplicar Este tonto corazón Y esto sigue, sigue, sigue A bailar, a bailar Pero con palmas arriba, vamos Dale, 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 dale Cumbia, cumbia, cumbia Nueva Buena vez más Me ha enseñado tanto Que a conocer de ti me provoca llanto Y como es esta vida Cómo me no olvidar Y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Vamos Que una vez más Que una vez más Me notaré Y dime cómo hacer Que una vez más Me notaré Y cómo hago yo Que no me quiere más Cómo hago para aplicar Que todo termino Me quiere más Y cómo hago yo Que no me quiere más Cómo hago para aplicar Este tonto corazón ¡Nos vamos! Quiero pedir un fuerte aplauso Para los músicos Que me acompañan esta noche Muchísimas gracias Por respetarnos Por recibirnos contando cariño Como si fuese nuestra propia casa La verdad que estamos muy felices Vamos a seguir recordando Vejos tiempos Con estos clásicos Que seguramente Más de uno se va a acordar Tenemos muchachos Con la camiseta de boca Por allá Que le mandamos un saludo Adelante también Y espero que les guste Vamos a hacer un repaso De algunos discos Con esta canción De continuación Que dice así Dale El amor Ya la mía atrapaba Así Él venía escapándose De los fracasos de amor Dos de abril Que tú fuiste a conocer A esa bella mujer Que te enamorarías Así Una comida nada más Que me quería orar Dos de abril Una nena y un balón Entre años de ilusión Fue al momento Nobel La traición nos sorprendía Y la traición nos sorprendió ¡Oh! Él se mató Soñaba con tinerera Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento nos llevó ¡Dale! Él se mató ¡Oh! Soñaba Pero nunca Y todos sus sueños Seguimos con las palmas Vamos chimarón Muchísimas gracias por el cariño ¡Dale, dale! Dame palmas arriba Y eso de eso A bailar, a bailar Una vez más ¡Dale! El amor Una familia nada más Él quería orar Con dos angelitos Una nena y un balón Entre años de ilusión Cuando el amor La traición nos sorprendía Y la traición nos sorprendió ¡Dale, dale! ¡Dale! El amor Por una muchacha Que rompió su corazón Pero nunca lo logró Y todos sus sueños El viento nos llevó Y el viento nos llevó ¡Dale! Y el viento nos llevó ¡Dale! El viento nos llevó ¡Dale! Los aplausos son para todos ¡Ustedes muchas gracias! ¡Dale! 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 Nos vamos Seguimos Recordando lejos tiempos entonces Muchísimas gracias Espero que lo estés pasando bien Tanto como nosotros La canción de Venturación también vamos a recordar Algunas canciones del segundo y tercer disco Espero que les guste Esta dice así es más Vamos Cada vez sabes que la vida se me va Eso me pasa desde que tú no estás Maldita un día creíste que seríamos amigos Maldita un día creíste que el amor se acabó Hay que ser muy fuerte para asombrar Que alguien te deje y no te quiera más Que mi alma y mi pecho siento un pasillo Me despierto por la noche buscando tu voz ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó El corazón se me voló Se fue, voló Me ilusionó Y me dejó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó El corazón se me voló Se fue, voló Me ilusionó Y me dejó Y no lo puedo olvidar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa En mi cuarto y en mi cama Todo me recuerda a vos Y no lo puedo olvidar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa En mi cuarto y en mi cama Todo me recuerda a vos Seguimos El grito de las mujeres para los músicos Esta noche a ver Seguimos recordando viejos tiempos Con esta canción a continuación Que también es muy bonita Que a mí me gusta mucho Espero que les sea desagrado también Ok Ok Justicia para Rocío Sí, bien Se entendió Después lo vamos a hacer Después te lo voy a hacer Después lo decimos ¡Dale! Olvidarte tiene más sentido Que quererte Recuerdos que viven en mi mente Todo el día me la paso ver a lo que regreses No sé por qué me decía No sé por qué No sé por qué No sé por qué Aún no puedo dejar de quererte Recuerdos que no sé por qué Recuerdos que viven en mi mente Recuerdos que viven en mi mente No sé por qué No sé por qué lassuju en mi mente No sé por qué No sé por qué No sé por qué No se sabe por qué Una distancia a mi sumar Me nos separa de tu mirada No queda nada que no suena un poco más Estás cansada y lastimada Y yo sin miedo que te vas No encuentro calma, pierdo mi alma Y yo hoy sin armas, sin armas Tengo que dejarte sonar, no puedes acompañar Ese es tu camino, solo hoy te esperas Siempre habrás un lugar Para vos en ti Una distancia a mi sumar Me nos separa de tu mirada No queda nada que no suena un poco más Estás cansada y lastimada Y yo sintiendo que te vas No encuentro calma, pierdo mi alma Y yo hoy sin nada más que dar Tengo que dejarte sonar, no te puedo acompañar Ese es tu camino, solo voy a esperar Siempre habrá un lugar Para vos en mí 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 Y yo hoy sin nada más que dar Tengo que dejarte sonar, no te puedo acompañar Ese es tu camino, solo voy a esperar Siempre habrá un lugar Para vos en mí Los aplausos son para todos ustedes, como siempre Muchísimas gracias Hola amigo, ¿todo bien? Bueno, para todas las madres solteras también tenemos una canción Pero caramba Yo no te escucho, venga igual Yo no te escucho Eso sí lo escucho Para todas las madres solteras Tenemos una canción Que espero que les guste y sea de su agrado Y esto dice así nomás ¡Las palmas arriba y las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto dice así nomás! Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Se enteró Que llegó El desbruto del amor Él no aparece Y el padre de la niña pregunta ¿Qué dirá de papá? Una madre soltera Una madre soltera más ¡Dale, dale, dale! ¿Qué será? ¡Y las palmas arriba, dale! ¡Tenemos un saludo para Tatiana Merina! Y Martín Abandonado Y Martín Abandonado de San Fernando ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, dale! ¡Una vez más! Esto dice así nomás ¡Dale! Se enamoró, se enamoró y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre le pidió ¿Qué pasó? Nunca nadie se enteró del fruto del amor Una pared, su pancita crece, el padre de la niña pregunta ¿Quién era el papá? Una madre, ¿dónde la vas? Dice que puede ser Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale qué será Una buena mamá Como siempre los aplausos son para cada uno de ustedes y para el muchacho que vende los chocolates ¡Fuerte, dale! ¡Nos vamos! Les voy a mandar un saludo especial Acá porque hay unas personas acá adelante que yo no puedo ver bien porque ahora sí, que hay luz Que tienen un... están en sella de ruedas en realidad con la capacidad de motriz Así que les mando un beso, un saludo, gracias por estar ahí que se están bailando y cantando todas las canciones La verdad que nos llena de orgullo y nos pone muy felices, gracias, gracias por estar Bueno, nosotros nos vamos gente, chau ¿Seguimos? Vamos a recordar una canción que a mí me gusta mucho en lo personal, la voy a compartir con todos ustedes Esta es una canción que incluso en el primer disco de agrupación Marilyn Historias Es el único cover que tenemos en nuestro primer disco Esta canción tiene más de 60 años Y esta canción tiene como nombre Omar y Líñez, te dice así nada más Las noches me traen recuerdos Mío Y estando solo él Me doy muelas y no puedo conciliar el sueño Las palmas arriba, las palmas Quisiera que te dan mi lado Y para que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será malo Y sé bien que tienes otro a tu lado Y que por él te deprimes y nubres Y no te acuerdas de lo extra que pasito Has olvidado Omar y Líñez, Omar y Líñez, Mar y Líñez, Mar y Líñez Que se escuche, chímpano ¡Vamos! ¡Qué! ¡Vamos! Oh, Mar y Líñez, Mar y Líñez Y desde ella Y yo muy feliz Oh, Mar y Líñez Oh, Mar y Líñez Oh, Mar y Líñez Las palmas arriba, las palmas vamos Palmas arriba, dale, dale Recordando viejos tiempos Al mejor estilo de la única original e internacional Arupación, yeah Muchísimas gracias Una vez más, esto dice Se dice que tienes otro canto al lado Y que por él te dependes Y yo ves Y no Que pasito has olvidado Don Marini, Don Marini, Marini, Marini Don Marini ¿Cómo de mirarme? Don Marini, Don Marini, Don Marini Si te sentía, diga muy feliz Don Marini, Don Marini ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas ven arriba Palmas arriba, ven Muchísimas gracias Semanamos, nos llevamos siempre en el corazón Y nuestros más hermosos recuerdos Se irán hasta la próxima Chau, gracias Buenas noches Chau, 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 chau El aplauso para todos ustedes, gracias Que se sienta con más fuerza El grito grande de este público maravilloso Que lo ha venido a ver, papá Mira, mira, qué lindo como celebramos Este último, último momento De esta expo, mi himbre 20, 23 Grande, hermano, grande Nosotros le hemos dado todo Le ha dado toda la producción Desde las tías que están en la cocina Hasta el último, los técnicos Pero no podemos dejarte ir Sin darte algo a ti también A nombre de la banda Chimbarongo Les entrega el corazón Para que se lo lleve a agrupación Marilín Ay, mire, para usted Para que lo comparta con la banda Y a Melissa también La vamos a despedir Y en gran aplauso Por el trabajo realizado Nosotros Ya no tenemos nada más que decir Ustedes son los jefes Yo me voy Y amigo Si usted quiere El público es suyo Buenas noches Agrupación Marilín Para ustedes Bueno Les quiero agradecer a todos Ustedes Por el respeto Por el cariño Muchísimas gracias Por la bandera Obviamente que la llevamos Y gracias por lo que dice Acá también Por el cariño Por el respeto A todos ustedes A todas las chicas A los muchachos A toda la gente Que está acá adelante También A la gente De todo el recinto También Al señor alcalde Le mandamos un saludo Grande también Gracias por confiar en nosotros En la única original A internacional En la agrupación Marilyn Y nuevamente Voy a repasar Los agradecimientos Con los cuales Siempre nosotros Estamos muy agradecidos Por todo Por la atención De la gente Del catering A la gente Que nos atendió A la gente De las vallas Le mandamos un saludo A nuestra amiga Que no me conoce Yo tampoco La que está haciendo El lenguaje de señas Le mandamos un saludo Grande A la gente De técnica También Del escenario Iluminadores A la gente De pantalla Porque hay muchísimo Detrás De todo esto Hay que reconocerlo También Así que por ustedes Les pido un fuerte Aplauso también A cada uno De ustedes Que hace posible Esta fiesta Muchísimas gracias A los camarógrafos También por allá Y nosotros Nos despedimos Había uno Que decía acá Acá dice Justicia para Rocío Que bueno Te agradezco Gracias por compartirlo Con nosotros Gracias de corazón Por compartirlo Nada Un saludo Para toda la familia Para todos ustedes Desconozco lo que pasó Pero seguramente Como lo estás compartiendo Conmigo Te lo quiero agradecer De corazón ¿Sí? ¿Querés subir conmigo Aquí arriba? ¿No hay más? ¿No? Bueno, mirá Esto dice así Mirá Vamos a hacer una canción Para vos En nombre de Rocío Para tu familia Gracias por confiar en nosotros De verdad Y a todos ustedes Y a todos ustedes También, gente Gracias A los artesanos También le mandamos Un saludo grande A la gente que está Por allá Por los puestos Hermoso lugar Nos llevamos Un lindo recuerdo Gracias de corazón A toda la gente De este sector También A la que está en la valla Acá también Gracias de corazón Nos despedimos Con una historia Con una historia Que tiene como nombre Su florcita Y esto dice así No más Tan bonita Tan chiquita Tan llena De sonrida Pero es un madablo Que crecía Doce años De la escuela Bredón Malmá Le voy a pedir A la gente Iluminación Que me apague Todas las luces Y a cada uno De ustedes Le voy a pedir Que prendan La luz De sus celulares Para llevarnos Un lindo recuerdo Para iluminar Esta noche Con mucho respeto Y mucho cariño Y para llevarnos Un hermoso recuerdo De todo Chismaron Con muchísimas Pero muchísimas gracias Nos vamos Y hasta la próxima Bendiciones para todos Nos vamos Pero con palmas Arriba Y las palmas Dale Cuatro horas Se demora Que mandó Ninguna mujer Nada De repente Se la pared Y el te demoró Si es que no se le hacen lágrimas Su florcita La encontraron En un gran Y no se le hacen lágrimas Sin mirar 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 Cómo es que matan A una niña Tan pequeña Seguimos Pero con palmas Arriba Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tanto cariño Y respeto Por confiarnos Que a nosotros Nos llegan al corazón Gracias De verdad De corazón Arriba Chile Una vez más Esto dice Esas florcitas No encontraron Que durar Sin mirar 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 Como es que matan A una niña Tan pequeña Toda la vida por vivir, como es quemada Toda la vida por vivir, por vivir Arupación, la única, original e internacional Gracias Chile, será hasta la próxima, los queremos mucho Bendiciones para todos Hasta la próxima, ¡Chau! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!